Lo he dicho, lo rico, si te pruebo todo igual es mi puta vida, a que no te comes otra No, no, si, los cojones, pero tu me te gustaste, que siempre eso es un normal, ¿no? Pero hijo puta, tío, la ha tirado el cabrón Que no se las ha comido No se las ha comido, no eras cabrón que no se las ha comido Que no se las ha comido No, si, mira, levanta de ahí Que no se las ha comido No se las ha comido Que no se las ha comido, te estoy diciendo Estaba cruzando los dedos Enrique Estaba cruzando los dedos Enrique Muy mal guache Pica, ¿no, Enrique? Llévate esto y dile que te saquen. ¿Cómo es el 3 empat? Llévate esto y dile que te saquen. ¿Cómo es el 3 empat? ¿Las peleas son peores? No, no, son 2. ¿Cómo es el 3 empat? ¿2 empat? 2 empat, ¿no? Muy mal, me ha dado tu palabra. 2, tío. Muy mal, me ha dado tu palabra, tío.